Valentina. ¿Valentina cuánto? Soledad. ¿De qué grado? Quinto. Martina Montero. ¿De qué grado? Quinto. Marcos Monti, quinto grado. Marcos, Valentina y Martina. Bueno, me cuentan qué estuvieron realizando, en qué estuvieron trabajando y para qué. Hicimos Máscaras Venecianas, un proyecto de nutrición y que nos gustaría que nos vengan a ver los proyectos que hicimos. Muy bien. ¿Y cuándo la gente puede venir a ver esos proyectos? A la mañana a las nueve y cuarto. Bien. ¿El viernes a la mañana? Bien. Desde las nueve y cuarto de la mañana. ¿Y trabajaron con Máscaras Venecianas que quedaron lindas? Sí. También trabajamos en tecnología, en matemática y en todas las aulas. Hicimos distintos trabajos. Bien. La idea es ir ensamblando, armando un rompecabezas entre todas las materias y elaborar este proyecto. Sí. Muy bien. ¿Y para hacer las Máscaras Venecianas con qué materiales trabajaron? Trabajamos con bidones y después los fuimos armando y los fuimos marcando para poderlos armar. Después a lo último lo barnizamos y le pusimos un palito y después lo atornillamos y quedó la mascarita. Muy bien. ¿Y cómo quedaron? Lindas. Lindas. ¿Todos los chicos del curso van a tener Máscaras Venecianas o algunos? Sí, todos. Y estamos haciendo un baile. Ajá. Bien. ¿Y el baile van a participar también todos los chicos de quinto? Sí. ¿Todos los chicos de quinto? Sí. ¿Y los otros chicos de las otras, los otros alumnos de la escuela de otros años, también participan de esta exposición? Sí. Todos. Todos. ¿Y les gusta trabajar en este tipo de actividades? Sí, es divertido. Bien. ¿Y el baile cómo se llama, saben? No, todavía no. Todavía no. Bueno, ¿y lo podemos venir a ver el viernes? Sí, obvio. Bien. Bueno, viernes próximo, nueve y media de la mañana. De nueve a quince horas con el recorrido cuando los papás. De nueve a quince, en el horario que los papis pueden. ¿Están nerviosos por mostrar los trabajos o no? No. No. ¿Eh? No, no. No, no.